Pronto dejará de ser solo un deseo, la reina Leticia es la principal custodia de la educación de sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía siguen como régimen militar las instrucciones de su madre, quien pide como mínimo, excelentes calificaciones y un rendimiento más que perfecto. Quizás esa severidad se pasa un poco del límite. ¿Le importará? Lo dudamos pues así como la reina Leticia es sumamente tajante y radical con sus peticiones en la comida, también lo es con todo lo que tiene ver con estudios y rendimiento académico. Las cuestiones culturales son un deber de la princesa Leonor y la infanta Sofía, cuyo plan es minuciosamente planificado por su madre. Hoy la relación de madre e hija atraviesa un periodo especial. La princesa Leonor vive en Gales, aunque pronto volverá a España para revivir esos momentos con su madre y la infanta Sofía. Mientras tanto, la menor de los reyes ha desaparecido del plano público haciendo dudar a la prensa hasta de su propia presencia en el palacio. Sin sus chicas en el medio, la reina Leticia hace y deshace sus propios planes hasta que pronto pueda reencontrarse con ellas. Vanitatis confirmó que su majestad fue vista en el Teatro Real para ver a Marion Cotillard, la actriz que interpreta a Juana de Arco. Según consta la revista, la reina Leticia pasó totalmente desapercibida. Ni siquiera se advirtió la presencia de los guardias de seguridad. Por su cargo público, sabemos que es sumamente importante que esté custodiada, pero testigos aseguran que sólo estaba acompañada por mujeres de la misma edad. Ir al teatro es una práctica poco habitual en la reina Leticia, dada la convocatoria que tiene el mismo. Pero, las veces que ha ido, la princesa Leonor y la infanta Sofía estaban a su lado. Pero, esta vez, las niñas no fueron con su madre, a la espera de que esa cita sea concretada rápidamente.